Sig Jaeger es el primer hijo de Grisha Jaeger y cuya madre fue Dana Fritz, una mujer que tenía sangre real corriendo por sus venas y tenía la ideología de que el poder de la coordenada tenía que regresar a la verdadera familia real la cual se quedó a sufrir en el continente de los Mare, Sig Jaeger fue escogido como un guerrero y posteriormente adquirió al titán bestia, esto ocurrió gracias a que Mare se dio cuenta de la gran devoción y lealtad que tenía el joven nombrándolo el chico maravilla, todo esto después de que Sig Jaeger a los 7 años denunciara a sus padres como revolucionarios que querían robar los poderes titánicos de Mare a través de él, pero hay ciertos detalles muy interesantes que en realidad nos podrían decir que Sig no es malvado y por el contrario está siguiendo órdenes con el fin de que al igual que Eren regresen juntos a Erdia a su máximo esplendor, yo soy Kakashi y comenzamos la sangre real, durante miles de años después de la creación de los titanes, el poder del titán fundador, la coordenada proveniente de Ymir Fritz se fue pasando de generación en generación, todo con el fin de controlar a los demás titanes, expandir el imperio de Erdia y continuar el dominio, con el pasar de los años las demás familias que guardaban el poder de los 9 grandes titanes fueron entrando en disputa hasta que comenzó una guerra interna a la cual Carl Fritz el heredero 145 al titán fundador renunció, tratando de por fin implementar la paz en el mundo, partió a la isla paraíso donde se encerró en 3 murallas a las cuales nombró como las hijas de Ymir la creadora de los titanes, los nombres fueron María, Rose y Sheena, parte de la familia real de Carl Fritz se quedó en el continente de los Mare a sufrir el destino de los demás Erdianos que no pudieron o no quisieron acompañar al rey, con el pasar de los años se ocultaron para que Mare no sacase provecho de la sangre real que corría por sus venas, ya que era un elemento muy valioso para caer en manos enemigas, la familia Fritz en Mare organizó un ejército revolucionario Erdiano con el fin de conseguir los titanes cambiantes y recuperar al titán fundador antes que Mare, ellos tenían en sus filas al titán atacante, el cual se mantuvo oculto, con el pasar de 2 años una mujer de nombre Dana Fritz tuvo un pequeño que tenía esta misma sangre de reyes en sus venas. Zeke, actualmente es el world chief de los guerreros de Mare, siendo el titán cambiante con mayor edad y experiencia, además de que según Hajime Isayama es el más inteligente de todos, por lo cual es un personaje muy interesante. Los ideales y metas del jefe de guerra Zeke son algo completamente ambiguo, ya que en muchas ocasiones hemos visto que quizás él realmente no sea fiel a Mare, sino todo lo contrario, ha dedicado su vida a regresar a Erdia a su máximo esplendor, siguiendo al igual que Eren las órdenes del búho nocturno. A continuación te enseñaré las evidencias que podrían demostrar que en realidad Zeke es fiel a Erdia y al plan de Eren Kruger. Número 1 El secreto Después de que Zeke presuntamente denunciara a sus padres y a los revolucionarios, son interceptados por Mare y fueron llevados a la isla paraíso, el encargado de la seguridad pública de Mare era el propio Eren Kruger, el cual ya tenía planeado otorgarle su poder titánico a Grisha Jaeger para que vaya a los muros, pero justo cuando la esposa de Grisha y madre de Zeke, Dana Fritz iba a ser transformada a Grisha Gritta tratando de salvarla de este destino, intentó decir que ella tiene sangre real, a lo que Kruger le calla golpeándolo contra el piso, Grisha se cuestiona si Kruger ocultó esta información al resto de oficiales de la seguridad pública de Mare. Posteriormente de que Eren Kruger con su titana atacante destruye al navío de Mare y asesina a los demás oficiales, Grisha le cuestiona por qué dejó que Dana sea transformada y él explica que si Mare se enteraba de esto posiblemente lo utilizasen como progenitora de más niños con sangre real y sería un destino terrible para ella, pero también quería proteger a Zeke, quien es la otra pieza clave y fundamental de su plan para retomar al titán fundador, ya que Zeke tiene sangre real en sus venas y ahora fue aceptado como guerrero, ya que es muy posible que antes de morir Eren Kruger haya contactado a Zeke para que él no revele que tiene la sangre real corriendo por sus venas, ya que incluso hoy día nadie sabe esta información. Incluso el propio Zeke ha hablado de tener un secreto que no quiere revelar. Esta conversación se da entre Zeke y Colt Glyce, su supuesto heredero al titán bestia después de la batalla en el medio oriente. Cuando Zeke sale a formar un cigarrillo, en esta conversación se demuestra que nadie en Mare sabe de la ascendencia real Fritz de Zeke. Colt Glyce comenta lo siguiente al jefe de guerra Zeke. Los cerdianos que han sido inyectados utilizando tu fluido espinal pueden convertirse en titanes con tu rugido y siguen tus órdenes. Incluso pueden moverse en la noche, mientras haya luna. ¿Por qué es usted tan especial, señor Zeke? No es como si tuviera sangre real en sus venas. Zeke solo responde que si Colt Glyce llegase a heredar al titán bestia, podría haber ese secreto. Es decir, que en realidad Zeke siempre tuvo sangre real y por eso tenía el control de su poder titánico así. 2. El titán bestia. El titán bestia de Zeke es especial ya que ningún otro en la historia había podido manipular a otros titanes ni dirigirlos con su grito, teniendo poderes muy similares a los del titán fundador. Por lo que la sangre real en sí que le ha dado habilidades especiales a la de sus antecesores. Pero esto puede deberse a que el pacto transmemorial de Carl Fritz que colocaba una especie de bloqueo a los demás poderes titanes ha sido liberado por esta razón. Incluso el titán de Annie, el titán hembra, adquirió la habilidad de atraer titanes hacia ella. Zeke, como te mencioné, gracias a la sangre que corre en sus venas tiene habilidades del titán fundador. Como te he mencionado en otros videos, si revisamos las ilustraciones antiguas de este titán, el titán fundador, podemos apreciar una trompeta con la cual se controlan a los demás titanes por parte del rey Fritz en turno. Esta trompeta representa el grito que utiliza el titán bestia para hacer uso de sus habilidades increíbles, transformar herdianos y dar órdenes. Pero retomando el tema de los antecesores del titán bestia, esto es lo que daría más fuerza a la teoría de que Zeke tiene los ideales de Eren Kruger y en realidad está buscando reavivar Erdia. Cuando Zeke reporta a sus padres, vemos a un hombre detrás lamentándose. Este hombre ha sido nombrado como el hombre misterioso, y podría ser en realidad el titán bestia anterior a Zeke, y además un aliado herdiano al igual que Eren Kruger. Se hizo pasar por un guerrero, todo con el fin de guiar a su sucesor hacia los ideales de los herdianos y poder llevar a cabo el plan maestro, por el cual murieron tantos herdianos y tengan un significado. Eren Kruger tenía contactos como científicos herdianos que se hicieron pasar por gente de Mare, y es normal entonces pensar que dejó un plan maestro y con ello a una persona que cuide de Zeke y sea cercano a él. Y una curiosidad interesante es que Zeke no utilizaba lentes antes de adquirir al titán bestia, pero posteriormente de adquirir el poder, comenzó a utilizar los mismos lentes del hombre misterioso. Podríamos pensar que el titán bestia le afectó la vista de alguna manera u otra, pero hemos visto a Zeke luchar perfectamente y andar sin los lentes, por lo cual esos lentes podrían significar una especie de conexión con aquel que le guió y apoyó cuando se ejecutó el plan maestro de Eren Kruger. Zeke y Eren en el último arco de Mare parecen estar trabajando juntos, y es que nos dieron un guiño de esto, que fue el guante de béisbol, en el cual podría contener algún mensaje de que ambos están comunicándose, y no es sorpresa. Cuando se encontró con Eren por primera vez no se mostró enojado, y al contrario le dijo que le salvarían, y más ahora en este arco de Mare aparentemente apoyaba los movimientos de su medio hermano Eren, como alejar a Porco Galliard y a Pic, a Reiner y a los demás, además de que él, Zeke se alejó del festival poco antes de que Eren se transformase y atacase a Willy Tibur, como si ya supiera lo que iba a ocurrir desde antes. Por lo tanto, Zeke está participando en todo esto con su medio hermano Eren. Incluso durante el manga 95 se pudo ver como Zeke convocó a una junta para hablar con Colt Gleiss, Rainer Brown, Pic y Porco Galliard con el fin de darles a entender que si Mare se hace con el titán fundador, no será la libertad para Erdia, tratando de convencerlos de que cuando ocurra algo no interfieran. Sin duda al parecer ambos están siguiendo los ideales del búho Eren Kruger, con el fin de que los hermanos Jaeger lleven ahora sí a Erdia a su máximo esplendor. Gracias por llegar al final de este video, esta parte complementa la teoría que publiqué anteriormente, es decir, la que habla de Kiyomi y Eren Kruger, solo que en esta vez nos enfocamos únicamente en hablar de las intenciones y el jefe de guerra Zeke Jaeger, así que es como un complemento, un apartado 2 de la teoría, por lo cual nuevamente los créditos son para la persona de Tumblr y otra vez yo hice más sólido los puntos que publicó en su página, así que espero que la hayas disfrutado. Gracias por ver el video.